A ver chavales Vamos a hacer misiones Del Forsaken Aunque ya estoy bien tarde Estoy aquí Con mi mejor amigo Mono Noble Como debe ser, nomas que se murió Creo, no está hablando Y si Como debe ser chavales Aquí, vamos a grabarle su cara Esperándolo porque No sé si quiere que lo inicie Bueno, digo que si lo inicio Vámonos Recio, se salió del grupo Porque creo que no me puedo escuchar Y bueno chavales Estamos teniendo problemas técnicos Vamos a estar jugando este jueguito Mientras esperamos a Mono Eh Mono, Mono, Mono Ahí está, ya, 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 mija Estaba hablando solito Necesita Que iniciara el video, obviamente Ya, ajá Lo inicio Te metiste a otro ¿Cómo que me metí a otro? No Es buena, es buena, es buena Igual es buena Sigamos Espera, ¿cuál era entonces? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Forsaken ¿Quién era? Forsaken ¿Quién era el Dabaku? Ay no Ya empezamos con un fallo Y así se hace Bien Hay que ver la cinemática Ay que bien Todo bien y correcto Ya que me alegro Bueno La habilidad Eilish Que rollo ¡Billy Eilish! Ah bueno Él es a Madre 2 Vas a flotar A ver ¿Ese sí la viste en Destiny 1 o no? Si no me equivoco No me acuerdo Es que casi no lo jugué Ya ahorita ya ni lo tengo Lo vendiste Lo vendiste ¿Verdad? Si 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 No me acuerdo para que No me acuerdo que me compré Para comprarte pases contra zombies Ah si Atención a todos los guardianes Anoche detectamos una perturbación sísmica en la luna En un momento llegó toda la colmena No debemos permitir que esta plaga se extienda Tu rosita como debe ser La comeda resume la superficie de nuestra luna desde su bastión Ahí es donde se originó nuestra anomalía Lo vamos a investigar Pero primero debemos restablecer nuestra posición en la luna Para algunos de ustedes esto debe resultarles familiar Pero no dejen que las atrocidades de Crota los atormenten Sea lo que sea no permitiremos que las atrocidades del pasado se repitan ¿Quieres que te explique por qué dice esto? Eh si Porque antes la colmena había invadido otra vez Solo que esta vez cuando los guardianes intentaron defender Murieron todos Ala ¿Por qué? Porque Crota los mató Ala Jhonny se volvió a conectar con la foto del perfil de Ah ya se le tomé captura Ah que bien Hay que seguir adelante Ah no tenemos que matar al niño Ah tenemos que matar a estos Si 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 Ay no va siendo un evento público Comandante la colmena está herránica desperdigada Ah bueno me morían pero La aplico momento mori Momento mori Que violencia Este juego no es para niños Si no es para niños niños No inventes Eh nos balequeamos eso o O no en todo el castillo Es enorme Ah bueno se me metió al camino Oh genial tenemos a guardiares que nos ayudan Si no Que loco Son jugadores Obvio Espera este momento Porque literal No No siempre pasa esto Hay una Hay una espada Que rollo Recógela Recógela Ahora vamos a tocar Ya me gasté un buen de poder De esta cosa Así que Mira Ala Ok Ok se gasta Ok se gasta Ok se gasta Muere Furro Uuuu Ayúdame ¿Qué haces tío? Pero me están mal haciendo en Narnia Yo no estoy dando ningún disparo Que rollo Eso como caca No vio Le disparo a esa cosa A la bola de esa gigante de arriba Si 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 dale con tu super Dale con todo Vámonos Pero lo metaste Como debe ser Lo mataste Ah Ah si No 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 Debe acerto que te pide Black Para que terminemos esta misión Está chida no Con que Empezó bien Si la neta Nos compramos esta expansión No se Ya me está invitando Yone Pues Diría que primero Empiezo la de Forsaken Y luego ya termino Ya Veo si me Me controllo La de Forsaken Te cuenta todo Lo que pasa Mira es que te digo Esto se me hace más interesante Porque te cuenta El enemigo del viajero Ah Ah Esa es un poco más barata Obviamente Pero yo ya es como tú quieras Mi viejo amigo No se Vamos 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 Llamas al siguiente Se yo Y ya Eh What's up Mega Eh Eh What's up Bro Eh What's up What's up Dame to be your Terra Bro Yeah Puto de cash Balaseado Amigo Uh Me puntería Está volviendo caca Uh No puedo cantar A mí El portal Está desestimado Comandante Bien hecho Guardianes Gracias a ustedes Muy pronto Tendremos una zona De aterrizaje Operativa Vámonos Por lo pronto Continúen A avanzar A su bastión Guardián No hay tiempo Que perder Ah no Pícora Esta anomalía Sé que la provocó ¿Quién la provocó? Eris Mor Eris Desapareció Antes de la guerra roja Está aquí Lo último que escuché De ella Es que se dirigía Al bastión No hace bien Si Si La encontraremos Viva Antes de que logremos El acceso Al bastión Debes neutralizar Los alrededores La ayuda Está en camino Comandante ¿Sabía la vanguardia De las actividades De la colmena En la luna Antes de la anomalía? La hemos estado Monitoreando De cerca Pero no habíamos Descubierto El propósito De este bastión Escarlanta Que sea Que sea Boa Que sea Boa Alá Oh se murió Había tanques aquí Vámonos en uno ¿Por qué no? Espera Después de ese momento Ah si Después de ese momento Vámonos Fíjese Hay agua Pero no Todavía no Se puede subir Ahora Ahora ¿Ya? Debe Cuideme Mita No Me atacame No 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 Aquí está Creo que Sí 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 se abre. Ah, bueno, se abrió por un milisegundo. What? ¿Qué es eso? Ah, con R1 tiene como un ataque así pro. Se abrió, se abrió. Hubi. Ahí está. El camino está despejado. Listos para entrar en el bastión escarlato. Eris vino a mí. Encontró evidencia de algo antiquísimo en la luna. Una posible forma de sumar la humanidad. Eris insistió en ir sola. Una simple exploración, dijo ella. ¿Neta no puedo subir? Ahí está. Eris es resistente. Lo ha demostrado repetidas veces. A menudo en detrimento propio. Si alguien puede cuidarse de sí misma, es Eris Morn. Ícora. Perdimos su señal. Qué extraño. Hay que observar todo, ¿no crees? Se ve todo bien perrón, la neta. La neta. Ni siquiera sé que es este lugar, pero... Ni siquiera sé que es este lugar, pero... ¿Escuchas lo susurro? No. A ver. Oh, ¿se te pone el robotcito y el adicto, no? ¿Qué fue eso? Eh... Digamos. ¿Qué estamos jugando ya, chaval? Ay. ¡Impara! ¡Ay, ay, ay! A ver. ¡Ay, ay, ay! Aquí ve Pero esa es la arma de aquí La que traes Aquí ve Ahora se ve Esa bola No son realmente colmenas Su huella energética Es completamente desconocida O sea, ¿cómo? Espera, ¿qué había preguntado? Ya se me olvidó Es que me... ¿Qué es lo que yo? La fuente de nuestra anomalía Debe estar por aquí Ay, no seas bestial ¿Qué? ¿Qué es eso? Nunca había visto algo igual Esto debe ser lo que eres Andaba buscando Ay, casi... Ay, ok Se puede tirar Se puede tirar No, o sea ¿Ves eso? El triangulote ese O sea, esos son Los enemigos del viajero Y esa tan solo es una nave O sea No manches Te da miedo, ¿no? Como... ¿Quién diría que un triángulo así da...? Perro de miedo, la neta Está chido Le tomamos captura A ver cuánto enfrente Y yo le tomo captura A la vuelta A ver Me acabo aquí enfrente Ajá Y ahora voltea hacia mí Haz un gesto o algo Que te guste Pero no, ese no Ese tampoco Ese mero Pero si está chido No está expansión La neta La neta No manches Está perrilla la nave Da miedo La neta Sí me da miedo No, no, no No, no Pero como foto De portado Cosas así Se siente raro No, pero a ver Como si Alguien estuviera invadiendo mi luz La buena La buena Oh, no Bueno, sí Ya me acordé Quienes son todos estos Todos son guardianes Eran ¿Qué es eso? Ah, sí Pero cuando Crote los mató Que dio su esencia así como Almas en pena Hay una especie de pico masivo De energía aquí Es demasiado pesado Como para que lo atravesemos ¡Eh! ¡Ah! ¡No, jodas! ¡Corre! ¡Porque le va! ¡Esparalo! Espera, espera Tengo super, tengo super Dale, dale Con todo Ahí, ahí Apúntale ahí Ah Ahí está A ver ¿Cuánto le quitaste? No sé No Ah Abajo dice Abajo dice Abajo dice Abajo dice Abajo dice Ah, sí Mune, sí Mune Tiene orden de luz ¡Ah, no me va a matar! ¡Bien! Ahora, ahora, ahora Ahí está Ya estoy Mune ¡Bien! Ahí viene ¡Gato el furro! ¡Galo, galo, galo! ¡Galo, galo, galo, galo! ¡Oh, no! ¿Qué aquí es? ¡Ay, no! ¿Dónde te falta para tu super? Eh, mucho todavía No tiene crítico No, ay, yo también le estoy pegando a la cabeza, ¿no? Pegando, tir... No me lo tiras en la cabeza, ¿no? Ah, ¿qué es eso? ¿Se está regenerando? ¡Ah, no inventes! ¡Corre! ¡Se pasaron, ese! ¡Corre, tiras, tientas! No lo podemos ganar, tenemos que irnos, ya ¡Gordia! ¿Qué tomamos, Black? ¿Qué fumamos? ¡Ah, es Callus! ¡Qué rollo! ¡Viste, era Callus! ¡Oh, caray, qué! ¡Hala! ¡Eso sí era de la mala! ¡Hala! ¡Eso sí era de la mala! ¡Espera! ¡Espera! ¡Esa voz es nuestra voz! ¡Gol! ¡Hala! ¿Cómo se escucha la tuya? Se escucha así bien... Oh, 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 así bien... Estoy flip... A ver, deja, me invito a Johnny ¿Le invito? Te cae que yo ni se descargó Destiny Nah, está jugando Brajala Pero el Cori sí ¿Qué le propuso matrimonio al Brajala? ¿Es amante o qué rollo? ¿No se escucha nada o...? Neta Yo lo escucho No se escucha nada, eh Ah, ok Y vemos nuestras naves Ah, se bugge... Oigan, pueden invitar a Lemmy, por favor A Lemmy Sí Todo ha cambiado Ah, ha acabado de aparecer mi nave Tan, 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 tan Hasta la próxima No, pues viste mi nueva foto de perfil, está pro, ¿verdad? ¿Una calculadora? Simón Ya, ya me la cambié, ya me la cambié Te dio un retraso mental de repente con lo de Matista No, es que era por otra cosa No, es que era por otra cosa Yo le tomé capturas en los mando ¿De qué? De Matista en tu foto de perfil Si quieres, no sé Si quieres, no sé Ok Ya aparecimos al fin Yes Vato Pero, neta, ¿no lo viste? Después de que Krutas se regeneró, apareció gol No, no, no vi Está montonó Oye Estaba muy concentrado cuando me empiezan a aventar borradores chiquitos Y después me volteé y dije que Dio, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y después Algo, al globo ¿Qué es el co? 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 Vuelven a caer borradores en la cabeza ¿Qué es el co? No, 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 no No, no, no Mira Y después me volteé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y después Cuando me empiezo Ya me di cuenta Como pesadillas viviendo Mira, fija, te veo como flash Mira, eh A mi alrededor se reabren viejas cicatrices Los fantasmas de mis amigos vuelven con una maldad que nunca tuvieron Cada uno de ellos surge de la retorcida voluntad de esa pirámide amenazadora. No debemos dejar que nos distraiga de nuestro objetivo Encontrar la la forma de entrar Ahora estamos juntos en esto Nada puede detenernos Filamentos de El Para mí la historia de la luna comenzó con coro Para el viajero Comenzó con un mal mucho más antiguo Es ese mal el que se abrirá paso a través de todos tus ojos Amigos y enemigos Uniendonos Uniendonos en un tapiz de ruina Puede que la mente en perecedera esté muerta Pero las amenazas a nuestro alrededor se hacen más fuertes Trasciéndete La batalla La batalla La batalla que se aproxima requerirá más que poder o astucia para vencer Oye, Yair ¿Qué rollo puedo ver sus ojos? No ¿Nesto? Sí, se ve al estilo Fortnite ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ya nada No, ya nada No, ya nada Eh... No sé Igual es de un pro No sé Está suave esta expansión Se ve pro Cuéntame tus noticias Estás en peligro Eh, qué pro era No estás Jeje Ah, mira, aquí se ve tu nave Ah, sí? What? Oye, estas... Ah, sí Para no hacer la tuya, ¿no? La mía es dorada A ver, enciende esto Pues... Es el martillo A ver... Llamé a una, eh Ah, no, espera Apagar Encender Pues te la puedes poner ¿Ya llegó la tuya? Ah... Es una luz, no? Pero si este... Ah, ya... Ah, no olvídalo Yo pensé que ya lo había visto Que estaba llegando Ah, no Joder último Bien, invita a Corey Oigan, se invita a Corey ¿Te está invitando Corey? Sí Invítenlo Joder ¿Te gusta mi nave? Ah, qué rollo Sí, la neta Sí Aquí andamos con cosas serias Por favor Y bote gómez Ese grito Au, ayuda Ah creo que... Efectos especiales con Emi Ya se Emi Quería contratarte Y serías famoso Y conocerías a... A... A TheGreft TheGreft me va a visitar eh Me compré el pelo de TheGreft ¿Por qué dices TheGreft? Porque así yo le digo TheGreft Y además así le dice Todo el mundo lo dice man Lory, ¿quieres jugar? No, porque no lo tengo descargado No te creas, invítenme Entonces, ¿quieres jugar DVD? Nada, no te creas No, invítenme Lo invitan No, no te creas No, no te creas No, no te creas No, no te creas No, no, pues te aguantas entonces Uuuuuh ¿Qué pasa? ¿Qué dijiste, Ne? ¿Qué dijiste, Ne? ¿Qué dijiste, Ne? ¿Qué pasa? No te creas Es que un mato este No sé... ¿De repente en un salón? Le pegaron a un niño Y un ne se levanto Y esta diciendo Harry use ne Harry use ne Harry use Y yo ah caray Pero lo esta diciendo completo obviamente Ah que cosa Ne Que es eso Ah Cory Esta tu clon en mi escuela Tu clon what Digo mi clon Si es un niño todo blanco y No literal y trae el penado donguito Hermano cabido De onguito De onguito Tengo el pelo onguito Parece que si Ah pero pero ahi voy No me van a invitar se pasan No invitanos Es que son los mas altos que tu Es que ah te ayudamos a terminar tu historia Ah si es cierto va Como invito Eh Toshpa Y luego abrir carta estelar Pero ya Estas en el Y luego todos los jugadores Si ya estoy en la nave Ah eres mago Si Oye no le pusiste el martillo Soy hechicero Dejando uno contigo Por que me copeas Yo soy hechicero También Si Yo había dicho que quería ser hechicero Ah es que yo lo agarre primero Ah hola Donde estan sus naves Espera nos estamos uniendo apenas Rato Rato Ah What Como consiguen esas naves de Halo De Halo De Halo A mi estaba muy concentrado en clase Cuando me empiezan a aventar moradores chiquitos Ala Tengo mas mundos Tengo mas mundos Mande mande Como saber si tengo un modo historia Cual mundo elijo Marte, torrenos, luna Vete a la torre ¿Cual torre? ¿La tierra? No entiendo porque todo el rato esta poniendo eso La torre, donde esta el viajero El planeta de arriba El que esta blanco Ah torre, ah ya No te acuerdas Que parte No te acuerdas Si, si, si Espera, espera Black en de que? Que paso? Dile cuando vayamos a la torre Vámonos Vámonos, vámonos, vamos a volar No me acuerdo Pues, te tiene que salir, no? Ni modo, vamos a ir volado No, recuerdo que tuvimos que ir con la chica Con la mujer Con la pelona Siganme todos Siganme, síganme, vamos a volar Siganme No, con la pelona no La otra O con la tipa que esta como en una torre O bueno, que esta arriba de algo Y trae una arma No, no, no No, fíjate en el mapa Fíjate en el mapa Fíjate en el mapa Fíjate en el mapa Donde dice Amanda No se porque esta nave me recuerda a la de Avatar Ahorita vuelvo eh, no tardo Mi nave es mas grande que la suya ya gané Psi Cómo? Mi nave es mas grande que la suya, no? Sí Ah, ya ve con quién Ya ve con quién Si Va's a agarro tu carrito, creo Va's a agarrar tu primer carrito Claro Buen carrito Es que tienes naves Posito? Que las puedes usar en partida ¿Vamos a tener un bochito? Si, vas a tener un bochito Pero es un bochito con turbo Que vuela Que chafa, yo quería un bochito con ruedas Yo quería una sin ruedas Yo no quiero mucho Así imaginó la tercera guerra mundial Oh, ¿qué es esta cosa? Timón, Black Palabras célebres de Black & Digger Black & Digger Dile homosexual, por favor Somos políticamente correctos ¿Seguro? ¿Dónde estoy viendo? No, a mi voz Suenas como una mujer What, qué rollo ¿Qué? ¿Quién hizo eso? Corey, a ver si me entiendes bien Usa la misión, entiende Opciones Presionas Joustic, te vas a aventuras Joustic Hola hola, ¿Qué pasa? ¿Te vas a aventuras? Aventuras... 380, no 370 Ah, ya vi donde... Emi? Sí, adiós Te vas a aventuras, y donde te aparece el ojo Y ahí es la misión Sí, seguir Ya, ya le piqué, ¿y ahora? Neta, no te comienzas la misión Mmm... No, me tengo que esperar un poco Y el segundo... ¿O no tiene que ir a hablar con alguien? Según yo es touchpad, ¿no? Ajá Supuestamente comenzaba... Iniciéndola O Black, hacemos esto, este... Tú repites la misión y... Se la hacemos a este... Corey Ah, caray Ah, caray, con que Black lo haga este... Me la hace a mi... Sí, creo que sí... Digo, tú, Emi ¿Cómo lo repito? Sí, sí... ¿Cómo lo repito? ¿Dónde fue, este, Corey? Ahí mismo Veste la torre ¿Por qué? Porque... Porque... Porque cuando hago una misión, este... Me veo diferente y cuando... Cuando... Cuando inició... Cuando estoy allá... Pues no es el líder Ah, no te cambies de skin Ah, no te cambies de skin Sino que nada más te... Te quita el casco Tienes la opción de que te quita el casco Cuando no estás, eh... Pelea Ah... No sé... ¿Qué pasó? Ah, ya? Pero no es el... Mono, no es el líder Mira, Mono, ya me hago invisible ¿Por qué expecteas, Emi? Corey, ¿puedes hacer... Tu líder a... Emi, te vas a unir Te vas a unir No sé cómo se va a hacer Te vas a unir Pónete Touchpad Ajá Y luego... O sea... ¿Por qué estás expecteando la partida? Yo te estoy esperando aquí Sí Y luego le das a mi nombre ¿Tecla? No, 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 no Los jugadores... A la izquierda, a la izquierda A la izquierda salimos nosotros Ah, ya Ahí está Y ahí pones mi nombre Le das y luego ya está Así es Detalle Silenciar Examinar No sale nada de darte líder Vamos a examinar a Black A ver... Oh, ¿cómo conseguiste ese droide? Ajá, es el Black bien pro ¿Cómo conseguiste eso? Uy, ¿cómo estás volando? Ah, ya... Ascenderá al líder Listo, eres el líder Ahí está Ah, vato... Me echó un juego que no me podía... ¿Por qué nada más tienes 600 de poder? Se supone que todos lo suben a... 750 Eh, no soy mono Y aún te fijaste en eso, ¿verdad? Black ¿Qué pasó? ¿Tú igual te fijaste en eso? Sí, yo también... Sí, yo también... Yo pensé que era más bajo, no sé... Que yo me acuerdo, era... Como 500, creo ¿Quién ya? Sí, lo había visto a 610 Y otra vez está a 700 Yo solo jugaba un modo historia con mono y lo borré porque se fue a jugar el Fortnite Y... ¿Qué pasado? El compromiso Intentivo Sí, sí... Quería subir de nivel en el Fortnite Cuando tenía Destiny ¿Si viste este que... Que... Clone Wars este va a salir ya el... 24 de febrero? No me sorpre... ¿No crees que se tardaron mucho? Sí, pero... Pues estaban esperando para el Disney Plus Solo lo van a sacar en Disney Plus Solo lo van a sacar en Disney Plus ¿Sabes qué? Olvídalo ¡No, no! Olvídalo ¿Cómo que van a sacar una película de Clone Wars? Clone Wars Clone Wars Aaaaah Pero consígueme una consiga y me canto de... A ver... Aaaaah ¿Qué lo hice? Es un... Es un acaso... Es un acaso, ah... Creo que esta vez nos estaban esperando A veces la mejor forma de activar... Ay, no voten por eso...